Hey, baby, John, chif, 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 sube la pista. Who loves rap? It's your boy, para Andrés. Dice, hace que la fuga un sueño, hacer mucho dinero, practicando música por el mundo entero. Llegar hasta lugares que jamás te imaginé, con dos lindas de mi música. Hace tiempo tuve un sueño, hacer mucho dinero, practicando música por el mundo entero. Who loves rap? It's your boy, para Andrés. Hace tiempo tuve un sueño, hacer mucho dinero, practicando música por el mundo entero. Llegar hasta lugares que jamás te imaginé, cuando niña de mi música ha dicho lo que quede. Sigo traficando desde el 2003. Hace tiempo tuve un sueño, hacer mucho dinero, que jamás te imaginé. Hace tiempo tuve un sueño, que jamás te imaginé. Hace tiempo tuve un sueño, soy la dopamina que despierta a los más adultos. Ahí sigo mi verso, en mi casa al cerebro, con el humo bien espeso, exacto es tu pecho, material en progreso, millen en tecleros, un par de años más, y ser el papo de todo esto, practicando lo que es tener la cura, y no hay nadie.